Bueno, acá ya tenemos todos los ingredientes cortados, tenemos apio por un lado, las hojas que las vamos a aprovechar, junto a las espinacas, puerro, morrón, el ajo como habíamos dicho y la cebolla, los mejillones y unos huevos que va a ser el toque final. Un poco de perejil y vamos a la acción. Le damos fuego, aceite de oliva, rico, aceite de oliva virgen, extra. Le damos una linda cantidad. Y acá tenemos nuestros otros ingredientes, salpimienta, un poco de peperón chino. Vamos a que vaya a adelantar un poco la temperatura. Y vamos con el ajo. Vamos con el ajo ahí. Como quiero que tenga un poco de sabor picante, me gusta, picantón, le ponemos un poco de peperón chino. Y ya mismo, así, agarra fuerza con el aceite y el ajo. Un poquito, nunca tanto. Bueno. Acá, fíjate. Ahí están, el peperón chino y el ajo. Una vez que ya empezó a tomar un poquito de olor, vamos con los otros ingredientes. La cebolla. La cebolla. Vamos aquí con los morrones. Esto es una cocción rápida. Vamos a ir tirando ya todos los ingredientes. Vamos con el apio. Hacamos un toque. La cebolla de madera. La movemos. Para la montaña, le vamos a sentir el olor a ajo rico. Como se invade. Un poquito de apio. El puerro. Las hojas de apio las voy a guardar para después de tirar junto a las espinacas. Removemos un poquito. Le damos un poquito más de mecha. Le damos un toque más de oliva. Y dejamos cocinarlo por autón. Acá tenemos diferentes ingredientes. Yo voy a utilizar esta, que me traje del País Vasco. Es una sal con especies diferentes. Es fuerte, pero muy rica. Es una sal que parece harina. Fuerte y buena. Vamos a tirar un poquito de pimienta. Y vamos a ir agarrando sabor el tema. Ahora vamos a agarrar un poquito de agua. Vamos a calentar un poquito de agua. Ya se va a tirar la lista para cuando tengamos la oportunidad de tirarla, ya tenerla calentita. Y ya tenemos la salsa. Le damos mecha. Esta se va cocinando esto. Vamos a filmar. Mirá que se va a dar un poquito acá. los colores digamos son nuestras verduras ¿estás haciendo una sopa de mejillones? es una sopa de mejillones, es una sopa ramen es una sopa con verduritas voy a utilizar los mejillones, como habíamos dicho antes pero no voy a utilizar los fideos clásicos de un ramen voy a hacer una sopita de una cocción rápida así el tiempo nos nos sirve, nos acompaña acá vamos a tirarle un poquito de salsa inglesa esto le va a dar un saborcito un saborcito muy bueno y ya esto ya lo tenemos bastante pochadito ya se puede ver el aroma es muy bueno vamos a tirar las hojas del apio tirar las hojas del apio y vamos a tirar unas espinaquitas ya tengo las hojas del apio van a hacer un buen colchón antes de que tire ya los mejillones nunca tanto ahí ahora ya tenemos ese colchón ahora si le subo un poquito la temperatura que vean bien ahí ya van a ver buenos colores vean bien ya que ya se está cocinando vamos con unos cuantos mejillones aproveche un poquito la aguita de acá que tira el mejillón y lo tiramos ahora si tengo un caldito de pestado medio para darle un poco de fuerza al plato siempre va a tener su propio gusto pero como la verdura la ayuda pero el caldito nos va a tirar una buena onda también ahora podemos dejar cocinado un poquito a ver que tal ya lo dejamos salir un poquito que agarre un poquito de temperatura le damos un poquito más de sal un poquito más de sal voy a tirar apenas unas gotitas de humo líquido para dar un gustito muy poquito ahí está con eso ya no sobra y ahora que tenemos el fuego máximo vamos con un vino de jerez un poquito de alcohol vino de jerez ahí un buen chorro ahí ya esto empieza a tirar un rico gusto muy bueno comparamos esto tiramos una sojita más de espinaca la espinaca se hace muy chiquita ya mismo se va a venir el agua un poco de pimienta esta sal ya la vamos a guardar hay un muy muy buen aroma el fuego máximo ahora perfecto bueno ya tenemos el agua condiciones tenemos el agua en condiciones y vamos allá ahora incorporamos el agua bien cantidad de agua la necesaria yo acá estoy haciendo una sopa para dos máximo tres una estradita puede ser cuatro según lo que lo que se coma ahora como vemos tengo una cucharita acá ya tengo los huevitos que va a ser el toque final que me parece que le da un toque muy interesante ahora va a tirar todos sus jugos pruebo un poquito de caldo vamos a tirar un poco de sal y también tengo esta otra sal que es más fuerte y que también le tira buena sal del himalaya es la rosa ¿no? sal del himalaya la rosa es una sal muy rica pero esta es más fuerte esta es más concentradita esa es marina esa es marina y lo que voy a hacer también acabo de ver el ingrediente no lo tenía pensado pero me gusta mucho un poco de comino comino me encanta un poquito ingrediente que suelo usar mucho y ahora sí lo abasco un poco lo abasco los huevos no quiero que se vaya arrebatando ya lo tenemos un poquito de aire y lo que voy a hacer ahora voy en este bowl voy a separar unos huevos la yema del huevo de la clara ahí ahí garantizamos que que todo bien separado vamos ahí vamos con este ahí vas otra yema afuera una vez que lo tengo acá esta clara la voy a incorporar bajo la temperatura y ahí se va a formar una buena onda la clara se va a ir cocinando y esto ya señores lo vamos teniendo ya medio listo como podemos ver los ingredientes son los justos ahora voy a pasar a servir ya lo tenemos vamos a esto prácticamente es una cocción rápida aprovechamos y le metemos un poquito de verdor colocamos unos cuantos bichos que hayan por ahí y acá plato super interesante y ahora lo que voy a hacer le voy a incorporar la yema ahí estás por último le voy a tirar como dije un poquito de peperol chino le va a dar el último toque de cor que es muy óptimo para esto perejil que me parece clave si tenemos cilantro también yo en este momento encontré perejil en la heladera que era lo que tenía le traigo acá el plato terminado esto con una buena brusqueta y bueno hasta aquí llegamos espero que les haya gustado yo soy Nicolás Tamburini y esta es una de las recetas que les puedo ofrecer